¡Hola amigos! Esta vez vamos a hacer un... una caja de botines y son los pumas son los pumas así que vamos a ver que vienen de las medias de las medias largas pero así como la mamá te compra tienes que quererle mucho yo voy a cantar los dientes porque yo voy a ir a lloverle ¡Ahí está! Ahí está estos botines los pumas y eso y eso bueno son de tamaño son de... no dice 28 y lo malo de esto es que son botines son botinados y... y el cuero está hermoso a mí me gusta son los... los evo power 4 y bueno chicos eso fue esto por hoy chau